Ya bueno muchachones, aquí les voy a enseñar las medidas de calibración de la NS200 de cal del año 2014 con carburador. Como pueden ver, esta moto ya lo desarmamos, sacamos el carburador. Solo vamos a proceder ahora a enseñarles cómo calibrar y buscar su punto y las medidas de calibración de admisión y de escape. Para ello primero vamos a sacar, como pueden ver ustedes desarman todo el tanque, sacan todo el tanque, el filtro de aire, sacan el filtro de aire y solo para destapar, para calibrar. Como nosotros vamos a hacer un mantenimiento aquí de carburador más, sacamos el carburador. Pero si ustedes no necesitan la barca, solo quieren calibrar, solo sacan el filtro de aire, el tanque y pasan a retirar estas cuatro pernos que trae la tapita del culatín. Para eso sacamos estos cuatro pernos y sacamos nuestra tapita. Vamos a proceder a sacar. Como pueden ver, esto es de un dado 10. Los sacan los cuatro pernos. Listo, como pueden ver ahí. Los sacan la tapita del culatín. Sacan la tapita del culatín. Como pueden ver, es la tapita. El culatín. Ahora aquí tenemos los balancines. Los balancines, dos balancines que lleva. Estas son de cuatro válvulas. Un balancín que lleva dos cuerpos para dos. Para dos válvulas igual aquí en la de escape. Ahora vamos a proceder a poner el punto. Para ello vamos a sacar este perrito de aquí. Como pueden ver, este es un allen. Una llave hexagonal. Los sacan para ver el punto. Como pueden ver, yo ya lo tengo ahí en el punto. Pero vamos a girarlo para que puedan ver mejor, con más claridad, dónde es el punto. Para ello nos enfocamos aquí en la cadena de levas, en su piñón. El piñón de la cadena. Tiene unos puntos, unas marcas. Y lo ponen aquí, como pueden ver aquí. A ver, a ver, vamos a proceder. Ya está, como pueden ver ahí. Es un dado 12. Solo mueven el dado. Giran. Y sincronizan. Así como la Torito. La Torito lleva dos marquitas. Dos líneas que tienen que sincronizarse. Y en arriba. Ahí está. Como pueden ver ahí. Las dos líneas se sincronizan con la tapita del... Sincronizan esas dos líneas. Y ahí arriba la T. Como pueden ver ahí. Hay una T y las dos líneas que tienen que sincronizar bien, ya. Lo sincronizan con un dado 12. Con un dado 12. Como pueden ver ahí. Un desarmador, pásame a ver. Como pueden ver ahí. La T arriba. Solo se guían de ese piñón, ya. Y ya van a tener el punto. Aquí no tienen que buscar más. Ustedes sincronizan esa T. Y las dos líneas. Como pueden ver ahí. Una línea ahí. Y la otra tienen que sincronizar bien con eso. Y la T arriba. Y solo mueven este perno aquí. Esta tuerca que es un dado 12. Y lo sincronizan, ya. Y vamos a pasar a ver ahí a nuestro punto. Que tiene que estar en la... En la T. En la T tiene que estar. Como pueden ver. Sincronizan eso. En la T. En la T ya. Y que está en la T. Como pueden ver ahí. En esa marca. Ese. Ahí mismo es. ¿Ven? En la T. Esa marca. Esa línea. Sincronizado. Y aquí vemos. Que nuestro... Nuestra T está arriba. Y las dos líneas están bien sincronizadas. ¿Ven? Ahí sincronizan bien. Y... Es el punto, ya. Ese es el punto para calibrar. Es el punto Martus superior. No tienen que buscar otro, ya. Eso. Ahora procedemos. A pasarle... Las medidas de calibración. En los balancines. Esta es la NS. Que son de 5 milímetros. Y 8 milímetros, ya. Como pueden ver aquí. Las medidas del... De la... De las hojas de calibrar. Son de 5 y 8 milímetros. Vamos a pasar a calibrar. 5 de... De este. De admisión, ya. Bien precisos. No tiene que estar... Ni muy ajustado. Ni muy suelto, ya. Como pueden ver. Esta moto. Ya lo calibramos, ya. Tiene 5. En admisión. Los dos. Los dos igual siempre. Ya. No tiene que entrar ni muy duro. Ni muy suave. Tiene que jugar bien los balancines. Y ahora en la de escape. Lo dan de 8, ya. 8 milímetros. Que igual. Lo pasan los dos. Los dos tienen que darles igual. Y... Con eso termina de calibrar su moto NS200, ya. Este es con carburador. Es una NS. De cal. Del 2014, ya. 5 admisión. Y 8 escape. Son las medidas que lleva la NS, ya. Espero que les sirva este video. Y... Gracias. Gracias.